Me parece un poco injusto con los reclamos que le han hecho el Secretario General porque por lo que tenemos entendido no ha estado con William como Presidente del Gremio pero han estado en intercambio para reunirse. Lo es lo que dicen ellos. Bueno, por eso, pero bueno, a mí me está faltando. Esta semana nos vamos a encontrar porque creo que nos debemos una instancia al Intendente con la nueva directiva, nos vamos a encontrar y ahí pondremos una línea de trabajo clara para seguir avanzando sobre la realidad del funcionario municipal que nosotros ya saben que somos convencidos de que el día a día y la madurez, lo he dicho cantidad de veces, es el funcionario municipal, nosotros estamos de paso y además ellos tienen intereses gremiales que defender y nosotros tenemos intereses generales de todos los floridenses que defender. Entonces ellos vienen con una propuesta, una plataforma reivindicativa de mejorar los sueldos y está muy bien y es muy legítimo y nosotros tenemos que cuidar al contribuyente, quien es que paga esos sueldos y no podemos darle mucho más de lo que las circunstancias nos permiten. Y bueno, ahí está compatibilizando ambos intereses, pero no me preocupa para nada, sé que es gente de diálogo a la directiva nueva, ha sido gente de diálogo a la directiva anterior, nosotros somos gente de diálogo y ponemos los problemas sobre la mesa más allá de algún relacionamiento personal. Lo único que seguramente lo conversaremos allí en la charla, y estoy cometiendo una imprudencia porque lo estoy charlando con usted antes y con ellos, es que tenemos que cuidar esa relación. Si empezamos en los medios a decir cosas que a lo mejor cambian el estado de ánimo y el humor, vamos a estar atentando. Así que de fondo la relación tiene que ser buena, pero la forma también tiene que ser buena.